... Durante décadas Beijing ha sido una ciudad de bicicletas. Y a pesar de que cada vez más automóviles circulan por esta urbe, todavía son muchos quienes utilizan las bicicletas como medio de transporte. Aquí hay una cultura por esta opción de traslado. Se ven los carriles confinados para ciclistas. Y por ello nos decidimos a trasladarnos en bicicleta por las calles de Beijing. Para muchos andar en bicicleta jamás se olvida. Es quizá uno de los vínculos más fuertes que se pueda tener con la época de infancia, de cuando sus dos ruedas nos conectaban a todos los sitios deseados. En la capital china, una bicicleta es un pasaporte seguro para descubrimientos. Entre sus calles y avenidas. A la vista de caras sonrientes y en medio de toda su actividad. La verdad es que la mejor manera de trasladarse de un punto a otro en esta ciudad enorme como Beijing, con 17 millones de habitantes, es la bicicleta. Hay un carril que siempre es respetado para los ciclistas. Y puede usted llegar a tiempo. Eso sí, considere las altas temperaturas. Pero el calor no impide trasladarse en bicicleta. Usted las puede ver en todos los puntos de Beijing. China se está modificando vertiginosamente. Los rascacielos crecen por todo Beijing. Los vehículos ocupan sus calles. Pero la bicicleta seguirá como una de las grandes tradiciones chinas.